Amigos de Diamante 23, les saluda León Telandino, un placer de nuevo estar aquí con ustedes y me encuentro nada más y nada menos que con un gran ex lanzador de grandes ligas, un hombre que ya es una serpiente más dentro de este nido de serpientes, como es el Chase Field de Arizona, Rodrigo López. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás viviendo esta serie mundial? Emocionado, muy contento, ya mi décima temporada de serpiente ponzoñosa para ir, y no, contento, imagínate todo esto que se ha vivido con los Diamondbacks desde el inicio de la campaña, he visto cómo se ha hecho el proceso con este equipo, equipo joven que creo yo está adelantado a ese proceso, pero este año ha sido de sorpresas y ganos aquí en la serie mundial, así que súper contento y emocionado por este primer juego en este escenario desde el 2001. Mira, tú tuviste 11 años como pelotero en grandes ligas, pero no tuviste la oportunidad de lanzar en una post-temporada, quizás esto lo ves como tu primera post-temporada en tu carrera, ¿cómo se vive distinto a una temporada regular según tu perspectiva? No, yo creo que la emoción, todo esto que estamos viendo, incluso antes de empezar el juego, se vive un ambiente de mucha tensión, y yo creo que eso como jugador obviamente te motiva a salir a dar tu máximo, y bueno, ya estando detrás o incluso dentro del clubhouse o de los vestidores, pues muy emocionante, a mí me toca dar la parte del análisis, entonces para mí todavía me llena más poder tratar de traducir un poquito de lo que están viviendo los jugadores en el terreno de juego a que la audiencia lo pueda sentir, yo lo viví a lo mejor no en un escenario de grandes ligas, pero lo viví en el invierno que nos da mucho esa oportunidad, series del Caribe, etcétera, etcétera. Que más caliente que esto. Que de repente sí. La afición caribeña, tú sabes, que es dura, y no, pues me llena de emoción. Uno de los momentos más emocionantes antes de esta Serie Mundial fue en el 2017, en ese juego de Comodires contra los Rockies de Colorado, fue mi primera experiencia como narrador, y la verdad que se sentía la piel chinita al momento inicial, porque era vida o muerte, ¿no? Y es como que siento, estoy viviendo en este momento, este inicio de la Serie Mundial. Fíjate que es importante porque siempre se habla de esto, del tema de la presión, de que estos juegos son apretados, y obviamente es apretado para el clubhouse, para los muchachos, ¿no? Pero realmente ellos no estaban en los papeles de nadie, esto es un equipo que no estaba en los papeles de nadie, que ha venido, y que ustedes sabían desde el principio de la temporada, sí, tenemos buen equipo, pero los padres, los Dodgers, los gigantes, y sin embargo este equipo navegó de forma increíble en esta temporada, y siguen navegando de forma increíble hasta que hoy, prácticamente son, hoy son los favoritos para llevársela a ser mundial. Pues hoy son los campeones de la Liga Nacional, ¿no? Y bueno, como dices, a lo mejor ahorita ya han cambiado los papeles después de los primeros dos juegos, a lo mejor como favoritos creo que la gente también, siempre la gente como que, la gente que es neutral se va siempre por el underdog, ¿no? Y creo que eso es lo que... ¿Cómo que le dicen en México a los que son, a los, a los, a los, a... En Venezuela decimos los pasteleros, o sea, lo que, lo que yo me voy con el que, con el que va, con el que va ganando. Sí, bueno, lo que con el que va ganando son los, este, con los front runners, ¿no? Como le dicen a alguien en inglés. Sí, pero, no, pero te digo, y creo que esto es lo más satisfactorio que tienen los Diamondbacks, que no tenían estas altas expectativas, incluso creo que una de nuestras predicciones antes de empezar la temporada era ver si jugábamos para 500, para ver si ganamos el juego 81, sabíamos que estaba en transición todavía el equipo, el equipo como lo ves es muy joven, nuestra gomina incluso no es muy alta, se esperaba un proceso obviamente donde pudiéramos entrar a unos play-offs, pero no en este 2023, y más sin embargo, desde el primer mes de temporada, abril y mayo, los Diamondbacks iniciaron tumbando caña, estuvieron mucho tiempo en primer lugar, entonces, ahí empezaron a cambiar un poquito las expectativas del equipo, y pues poco a poco, primero entrar a play-off, después vencer a los cerveceros de Milwaukee, y a un equipo que siempre nos ha dado dolor de cabeza, los doyles de Los Ángeles, que le ganemos en tres juegos, y como inició esa serie divisional, ¿no? Haciéndole seis caderas a Clayton Kershaw, creo que de ahí pudo hacer click en el equipo y decir, ¿saben qué? Pertenecemos aquí, ahora sí nos lo estamos creyendo, y ver la manera que están jugando, ahora sí, que literal como chamaquitos están jugando, y juegan a tú por tú con quien sea, porque no tienen nada que perder, entonces yo creo que eso ha jugado a favor de Los Diamondbacks. ¿Quién crees tú que en este momento será la pieza clave para que este equipo de Arizona pueda alcanzar y agarrar ese trofeo de ser mundial? Es que eso es lo importante también del equipo de Los Diamondbacks, que no hay alguien que dependamos de alguien, obviamente que Telmarite está haciendo una excelente post-temporada, y eso nos lo demostró, fíjate, es el único que desde el 2017 está con el equipo, estuvo oportunidad de estar en el 2017 en esa post-temporada, y bueno, ya sabemos, no, pegó de hit, fue el que mejor ofensivamente estuvo, siendo un jovencito, ahora ya siendo un veterano, un jugador maduro, creo que esta atmósfera que se vive, eso le encanta que esté el martes y se crece, como decimos al médico, se crece el castigo, él ha sido definitivamente una pieza clave, había estado un poquito apagado Corbin Carroll, ya despertó y fue su momento clave, pero es que León, aquí todos, la verdad que han hecho un excelente trabajo, el impacto que ha tenido Gabriel Moreno detrás del Pentágono, no había estado tercero en toda la temporada, ahí un poquito dudoso, a lo mejor estaba Tommy Fang, le da la oportunidad, y cómo ha respondido, lo dominaron en el primer juego de los Rally de Texas, pero siguió con esa confianza y terminó pegando Cuadragüela en el segundo contra Montgomery, o sea, uno u otro, a lo mejor Gerardo Perdomo, que está como Romero en el Ole, mucha gente no habla de él, pero con él se han iniciado los rallies, tomando bases por bolas, pegando, quita la hora buena, o sea, no dependemos de mucho, lo que dependemos creo que sí es de un juego alegre, una vez que nos envasemos, poner presión, correr las bases, aventarnos, irnos de segunda hasta homo, de primera a tercera, creo que es el juego que ha hecho la diferencia, el bullpen obviamente es clave para nosotros, tenemos un bullpen, digamos, limitado, que si no hacemos las cosas perfectas, de repente se nos puede ir al juego, como si fuera la primera, pero la resiliencia que ha tenido este equipo creo que también ha sido clave, o sea, no dependemos de un jugador, dependemos de la situación y creo que la hemos sabido aprovechar. Increíble, increíble, yo creo Rodrigo que esto va a cambiar el panorama de la división para el año que viene, porque ya como terminó Arizona el año que viene, así como terminó va a comenzar el año que viene, y todas estas piezas inclusive van a estar con el equipo el año que viene, entonces se ve que el año que viene pudiera ser un equipo aún más fuerte si la oficina de este equipo inclusive puede conectar un par de piezas claves, sobre todo para el bullpen, quizás para la ofensiva, entonces lo que queda es que este equipo, independientemente de lo que pase en la Serie Mundial, pudiera convertirse en dinastía o no? Ojalá que sí, no, estamos en una división difícil en cuanto a mercadeo, el equipo de los dos es el mercado más grande, los padres de San Diego que también han invertido, pero pues en teoría creo que el equipo tiene que tener, tenemos una nómina baja, o sea, tenemos espacio para, como dices, traer esos jugadores claves, esos jugadores que pueden reforzar todavía, pero lo que me gusta mucho es de que ya el equipo va a venir, como dices, el próximo año, creyéndosela, sabiendo que puede hacer las cosas, y no va a haber Dodgers de Los Ángeles, ni padres de San Diego que los asusten, van a jugar al 2x2, algo que les había costado, creo yo trabajo en la década anterior donde los Dodgers tuvieron esa hegemonía en esta división, así que yo creo que esa madurez que está por venir todavía de jugadores como Corbin Carroll, que a pesar de que está joven, luce bastante maduro, pero de Alec Thomas, del mismo James McCarthy, del mismo pitcher que va a iniciar el día de hoy, Brandon Fatt, todavía tiene espacio para que el equipo sea mejor, si sea una dinastía, que sería lo mejor, que este equipo creciera y que le diera muchos campeonatos a esa ciudad que se lo merece. Bueno, Rodrigo, realmente no hay nada mejor que trabajar para una organización ganadora, así que bueno, disfruta este momento, disfruta este momento en la cabina junto con Oscar, ustedes son de los mejores profesionales que hay en la industria, también nosotros les hacemos a ustedes la invitación a que los sintonicen, la radio en español de los Diamondbacks, a través de MLB TV, en la parte de streaming, del audio streaming, las personas aquí en el área local, en todas las emisoras de radio, en la cadena de los Diamondbacks, y bueno, a disfrutar esta serie mundial. A seguirla disfrutando, como no, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias. Ok. Estamos listos. Adiós.